Así fue el poder de Luis Yellano en Televisa, el rey Midas de la música en los 80, tenía 24 años cuando lo nombraron director de promoción central de los canales 2, 4 y 5 en Telesistemas, hoy Televisa, donde su papá ya era un ejecutivo muy consolidado. Dos años después se convirtió en director creativo y realizó el primer gran festival de rock en México, llamado Festival de Avándaro, uno de los eventos musicales más concurridos en el mundo, con la asistencia de más de 350 mil personas. Este fue el primer gran paso que el productor de hoy 76 años dio en el mundo de la música, para la década de los 80 ya se había convertido en el rey Midas de la industria, por lo que lo hicieron productor de especiales musicales de Televisa. En el mismo año que creó la agrupación musical Timbiriche, conformado por Mariana Alex Paulina Diego Beni y la pequeña Sasha Sokol, de entonces 12 años, quien en el marco del Día Internacional de la Mujer, denunció a Deyano por haber abusado de ella cuando tenía 14, pues sostuvieron una relación con 25 años de diferencia. Cuando él tenía 39, Sokol declaró a través de un comunicado que, hace 33 años no fue consciente ni capaz de frenar la situación con el productor, en gran medida por el miedo que tenía de que su carrera se viera afectada. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos, mi carrera se viera lastimada, afirmó Sasha en su denuncia pública. Hoy en la lista de proyectos producidos por Deyano, se lista más de 50 títulos, entre programas de televisión, películas, obras de teatro y además de Timbiriche, otros 4 grupos musicales que estuvieron a su cargo. Veo mi currículum y me río de mí mismo. Me digo, ¿Hiciste todo eso? Son 50 años de abandono. Tuve la suerte de poder hacerlo. Algunas cosas fueron muy exitosas y de cada 10 proyectos que yo hacía, 3 funcionaban y 7 se quedaban en el tintero. Aunque no lo crean, hay cosas que me salían mal, pero he sabido delegar, dijo Luis Deyano en entrevista en septiembre de 2021. Gracias por visitarnos. Apóyanos compartiendo y dando like al video. Síguenos en Facebook, YouTube y Twitter como Los Vigilantes. Yo soy Dexter y gracias por escucharme.